¡Suscríbete al canal! Del autor de Una cruz en el desierto, lunes con mi viejo pastor, el cincel de Dios, cinco días para un matrimonio feliz. Un libro de consejos pastorales para caminar con firmeza y con fe en un liderazgo lleno de vida. No confundas, avivará su llama, restaurará su vida de oración y le guiará a servir a los demás con pasión. Puede encontrarlo en su librería cristiana habitual, en la web clie.es o escribiendo a ventas arroba clie.es. Clie, al servicio de todo el pueblo cristiano.